¡Suscríbete al canal! 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 la chica tiene las orejitas ahí recorrida bastante rápida te diría pero más o menos para que vean que cositas tiene que hay un montón de pins mirá hay como, ¿cómo se llama eso? tipo de mitones, ¿no? de red mitoncitos de red ahí hay gorros, mirá bueno, este está este estaba lleno de piercings hace calor acá, ¿eh? hay un ventilador ahí, pero hace calor hace un poquito de calor acá ay, mirá unos aritos también sí espansores, mirá 2.000 es hora de cambiar los aritos, ¿no? en cualquier momento este es re finito, yo no podía en el chiquito ¿cuánto están? 3.000 la panza también no, no, no la panza el número que tenga a ver las medias no, yo te iba a decir cuáles me gustan a mí me gusta que me gusta o sea, que me gusta no quiere decir que puedo usar porque estos colores son muy difíciles de combinar pero, esta me gusta pero, por lo que representa de las zonas, acá en el izquierdo ¿listo? mhm esa de la mano está buena ¡mirá! está... ¿cómo le llamó? ah, los paliquitos esos, sí está bueno ¿tom y el otro? ¿tom y el otro? Charry no, Tommy Yerney en el otro pero es el de... sí, sí, ya sé Charry, mira hay aritos hay aritos hay aritos pero hasta morirse 1800, mira lo que se parecen a los Bulgari 1800 1100 ¿están baratos? ¿están baratos? están baratos, bueno hay también... eh... Lillo ¿no? ¿Seda? ¿cómo se dice? Lillo Lillo de Pachuchicho ¿estas sí ves? estas sí son más combinables ahí sí la de la carita la de la rosa también sí, alguna que otra que tenga línea están buenas ¿y acá acá hay encendedores? sí ah, encendedores deben haber vapes también acá hay vapes mira, justo hay vapes ahí tenés ahí un tronco móvil hay una roma, ¿eh? perfecto, mira tremenda tremendas pipuzas hay más medias medias, cada una 5600 perfecto tintas ¿ahí está abierto? es calor, ¿no? sí es calor, ¿no? es calor, ¿no? sí es calor mirá estaba buscando el Pikachu ese se abre se abre y es para no se acasar, ¿eh? ah, por abajo sigue habría que ver lo que hay abajo en otro capítulo ah, apagaron la luz se terminó bueno vamos volviendo vamos volviendo creo que el único que más me gustaba era ese que tenía las como las cadenitas como medio de las cosas otaku ese está bastante bueno pero creo que los precios estaban medio 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 habría que ver pero todo lo que es arito piercing y esas cosas como que están bien, ¿no? en precio no, no, no sale caro está bastante bueno así que hay que mirar una pollica también y este 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 ya está bastante, bastante guay hay olor a así a chicle a bubalú tipo tutti frutti como ese ese a la milla un buen lugar de medias acá pegan la vueltita acá al lado de las escaleras acá si retro retro point ahí tienen un par de medias no se va a ver ahora pero ahí adentro no, no se ve tiene un par de medias que están bastante buenas así que nada ah, acá se ven algunas mirá tienen así la de anti antisocial social club las verdallitas tiene la de pizza tiene la de pizza mirá, están buenas hay unas partes que están buenas así que nada que va, ¿de acá? un poquito más de ropa mitones, guantes uy, este está bueno, mirá es como que no es de re es como de encaje, ¿no? se dice mirá, la máscara del gato no, no, no mirá, los abanicos si mirá carteras muchas carteras muchas carteras de conforme de corazón conforme de corazón perfecto no sé cuánto están pero vamos a hacer la salida por el otro lado tendríamos que ir en otro video tendríamos que ir a las partes de abajo ah, ahí tiene sigue por ahí sigue por allá sigue por allá American Tattoo este es otro local de Tatoje pero ya cerró así que ahí más o menos lo vieron mirá honky tonk ¿cuántos estarán? hay nadie no 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 son 41,45 mi talle arre deben estar como 40 habría que buscar después en la página bueno esa es allá mirá enfrente tenés un Red Tour esa es la galería La One Street espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video gente no se olviden de suscribirse darle like los queremos mucho chau chau si no no ni 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 no ni